También se ha firmado un decreto que busca que las instituciones no le soliciten a los usuarios en los trámites información que está contenida en bases de datos públicas que tienen o que corresponden a otras instituciones, evitando así que el usuario sea el que tenga que ir de institución en institución obteniendo una información que en realidad pueden las instituciones consultar directamente.